El tema de la reforma electoral ha causado polémica entre líderes de opinión, sobre todo ahora que se encuentra en la mesa de análisis en el Congreso del Estado. El presidente de la Cámara de Comercio Local, Carlos Pardini Soberanes, calificó positiva esa reforma. Consideró un gran paso el hecho de que el país en materia electoral tendrá una organización y no se cometerán abusos. Lo vemos bien, ¿no? Lo vemos bueno en el punto de vista de que podrá haber elecciones, menos elecciones. La ciudadanía ya creo que llega al grado del hartazgo de tantas elecciones cada año prácticamente. Entonces, aparte del tema de recursos públicos y los recursos que se utilizan para una elección, pues es muy desgastante también para la ciudadanía. Se ocupa bastante en el tema del presupuesto y creo que sería una forma de buscar ahorrar en ese sentido en el tema de elecciones. Eso vemos bien por ese lado. El tema de la reelección, el líder de los comerciantes consideró que dará pie a que los gobernantes concreten sus proyectos y compromisos. Respecto al hecho de que el Congreso del Estado haya dejado por un lado el tema de la revocación de mandatos, Pardini Soberanes señaló que este apartado es de suma importancia, ya que dará poder al ciudadano de calificar a los malos gobernantes y exhortó a los legisladores locales a retomar el tema y analizarlo para su aprobación. Es un exhorto, ¿no? La reforma electoral que se está dando es un buen paso a nivel Estado. Creo que nos da muchísimos beneficios, pero también se tienen que tomar y complementar con ese tipo de puntos que quedaron pendientes como sería la revocación de mandato y la figura del síndico procurador, que son elementales para hacer una reforma realmente a fondo, como debe ser. Alma Camacho, Meganoticias.